Lo primero que quiero valorar es que ha habido una participación de todo el departamento desde los distritos más alejados, de los barrios, de distintos puntos y este sistema es además virtuoso porque significa una participación del ciudadano en este tema no está dentro de las facultades municipales poner ningún importe para una función que no es municipal. Entonces esto era necesario porque esto nos da un respaldo pero además significa escuchar a la gente. Donde ha habido además críticas, incluso algunos de los oradores cuestionaron incluso a mí mismo y eso está bien y hay que con humildad escuchar y analizar y en función de eso sacar las propias conclusiones de cuál es el camino correcto. Nosotros entendemos y está en la conciencia de todos los sanrafaelinos que el sistema de lucha funciona. Ahora hay que hacerlo bien, nosotros queremos colaborar ahora por este año porque si se demuestra que el sistema funciona vamos a ser los primeros en decir la economía es responsabilidad de la provincia y deben ser quienes se pongan al frente y pongan sus recursos y no querer sacarnos recursos o descentralizar responsabilidades a los municipios sin recursos. El proyecto de ordenanza generando una ecuación donde sea proporcional la carga sobre los sectores que deben hacerse cargo. Fundamentalmente quiero exceptuar a nuestros jubilados, a los clubes, la mayoría de los clubes están pasando un momento muy difícil, instituciones de bien público que no tienen ingresos, electrodependientes, todos esos sectores no pueden ser grabados. Yo he estado hablando con diferentes actores, estamos a tiempo como no para empezar en septiembre, pero sí en octubre, vamos a tener varios días de riesgo, pero vamos a estar en condiciones, yo creo, que si se hace bien. Ahora bien, hay que coordinar muchas cosas, pero fundamentalmente hay un tema que es de tipo financiero. Nosotros, el dinero, el municipio lo va a recaudar por bimestre a lo largo del año, mientras el gasto, digamos, va a haber que afrontarlo prácticamente ahora. En esto espero que tampoco se haga distraído el gobierno provincial y comprenda que tiene una caja más grande que la que tienen los municipios y aporte para que esto se pueda poner más.